Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Pokémon Lampo... Ah, no me iba a ver, ya estaba asustando. Estoy en medio de una competición de Sharlene, pero puedo luchar contigo. Esta Damm que se hacía, está teniendo turn además al 18, que al 31 se convertiría en un motor igual. Aún me voy acordando de ciertas cosillas. Vale, mi hinchada no puede hacer nada. Porque no hace un tipo de taladro. Un picotazo, o lo que sea, y nos da para el pelo. Voy a separar un poco la pantallita, para que se pueda ver la pantallita más o menos completa. Más o menos. A ver si estoy en pistola. Ah, no, el Lanzarroca sería mejor. Vale, vale. Se enfala, se enfala, se enfala. Me da otra pistola agua y no es suficiente. Ah, eso era Atacarazgo. Madre mía lo que quita. Madre mía, madre mía. Ya cuando lleguemos al pueblo vertical, le curaremos. Ponemoslo al equipo. Vale. Minkada al 19, un nivel y tendríamos un Cheynga y un Ninja. No me tienen fuerzas. Arriba la gana, se sienta frente. Vale. Eh. No sé si llevo un Pokémon encima. Por aquí hay un Pokémon. Vamos despacito. Y vamos con el alfino ahora. A ver qué Pokémon es, qué Pokémon es. Es un Toast Kid. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Está al paso. Hostia, me hacía esto. Maestro Dulfurma, vale. Eh, eso es que se le dure a 120. Ahora que rápido. Al final me ganará, seguramente. Eso es que hay en la ruta 120, donde se consigue a Braille. Braille Steel, creo que es. Vale. Eh, perdona, pero quisiera saber si entrenas a tu equipo Pokémon como secreto. Yo lo has entrenado con mucho amor. Cría Pokémon Lidia 3 opción. O sea, es que, madre mía, su combate. Había otro cría Pokémon por aquí, creo que era. Cría Pokémon Shad. O algo así. Aquí, aquí voy a sacar, dentro del resto, a Motocito. Que evolucionará a Harajama. Harajama. Tendré un potente Harajama para... Para el último gimnasio, si no se complica la cosa. Y un bonit... Ah, no, tío. Otra vez, lanzar rebotas. No importa, Martín. Tú puedes. Concentes. No importa. No importa. Bueno, Martín. Ya no sabes justo, ese es mi Martín. Ese es mi amigo. Ese es mi compil. A ver, Martín. A ver, Martín. Es que ya Pokémon Lidia va a sacar a Sturic. Cambiar. Mincada. Ese es Rumi. Creo que no. Es Solbicho. O sea, Solbanta. Que evolucionador es Rumi, que es Planta Lucha. Me la juego. Intento ganar con K. O sea, Rumi en el 17. Vamos a ver qué hace en chupavitas, nada más. Como forma de probar. Eso sonado aquí muy eficaz. Pero le quita... Le quita lo que... Lo que yo me sé. Y encima lo paraliza. Di que sí, campeón. Di que sí. Sacamos a suelo y nos lo quitamos desde el medio. A ver, a ver, a ver. Entre cabeza. Sí que sí. No importa. Le hacemos un golpe a héroe o que los flipa. Porque es así que los flipa. Que los flipa. Así he tirado más garras. Unas curribables. Cambiamos a Mincada. Ya cuando suelo es al 20. Ahora sí vamos a sacar a Hariyama. Por muada que sea ese azul, el diminuto, el diminuto. Vamos a sacar a Makuhita. Que por cierto, no sé cuánto le queda para apuntar a Hariyama. Pero que ya mismo... Vale, le queda. Ahora le queda a Otela. Vamos a tener que hacer un entrenamiento muy intenso. No, 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 por qué. Por estos lares. Por la ruta de 110. Menos mal que aquí hay entrenadores por arriba. Que está la casa... La casa de la familia. El padre. Que... Está, el padre. Al que se le ganan primero. Luego viene la madre. Ganas la madre. Luego viene la... La hija. Luego viene la abuela. Y de la abuela no... Y de la abuela ya no viene nadie. Ya puede entrar en casa. Se supone que el... Que el nieto o el hijo... Está de viaje para ser campeón de la liga. Vale. En el anime tenía un... Un asuelo, creo. Un cadáver, un cadáver, lo puede ser. Una de la casa. No sé. Vale. En fin, no lo cuento. Venga. Como toda buena mujer te pega un bocetón. Que es flojito. No lo cuento. Vamos, maculita. Eso, dale, duro. Si te ha pegado. No, nadie me dice que te quiere hacer que le he pegado. Va a ser un goblín. Lo cambiamos por mi cara. Un combate largo. Lo sé. Sería más corto si no quisiera entrenarlo. Pero... Madre mía. Aún le queda, tío. Sacamos. Seguimos como acogido. Y un poquito hacia atrás. Y hasta el lado del chaval. Supersónico. No importa. Lo guay de Goldin es que puede detener tanto. Tiene coronada y picotazo. ¿Sabes? Que ataca con... Con... Con la coronamenta. Y se... Ah, no, 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 no te jodas. Y... Y... Ataca con la misma parte del cuerpo. Y tiene diferentes nombres. Cueño. Madre mía. Cueño. Un momento. Ojo. Es que no aguanta. Como... Cuando atacas con... Con... Con la patada. Sega patada. Patalichin, eh. Uy, 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 uy. Vamos, macujita. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Me ha defraudado. Este Pokémon no era mi equipo. Vamos a sacar a la meta. Que es tipo acero. Ya lo estoy... Si fueron casados por el 21. Yo estoy... ¿Por qué habré ganado? Super. Venga ya. Es el... Yo quiero ser, no. Pero... Yo quiero ser, no. El... El... La Goldeen esta. Venga ya, tío. Así es como empezó el combate contra... ¿Qué es eso? Ah, y repulso. Ah, ya me ha dado. Ya está repulso. Vamos, 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 vamos. Vamos, me ganas, tú puedes. Bien, 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 bien. Ya, un... Madre mía, tú... Ya llevamos premio todo esto. Esta ruta vacilarga de... De... Un batido. La preevolución de... De Roselia. Es de allí, Roselia y Roselia. Creo que explanta nada más. Podría intentar ganar con mi cara, pero está tonalizado. Un minuto 8. Un minuto 9. Voy... Voy con... Solo. No quiero que... No quiero que... Perdáis... Medio vídeo en... Combate de 6. Bueno, pues... Ya... Ah, es verdad. Súper de revista. Bueno, no importa. Bueno, ya. Nosotros le ganamos. Decadinos. Madre mía. Eh, pues sí, entrenas muy bien. Quispo, ¿por qué no? A ver, ¿qué más? Puesto, en casa a viste. Vale. Paso. Ahora mismo paso. bueno ya que estamos aquí vamos a curar los pokemon, es que a macujita lo tengo que curar si o si para que evolucione a hariyama porque seguramente me puede servir a lo mejor yo yo creo que el pokemon y sara tenia un puchiena y un zig zagoon y a lo mejor hay un eiron, un leiron, un pokemon que puede ganar, yo que se, un shift y un napsle vamos a hacer ya y ya veremos si el video es salario o no salario yo quiero un mapa de las tres malbaronas de los dos yo creo que hay un combate mas que podemos hacer yo antes era un cazabichos ahora soy un bicho maniaco, pero los pokemon me siguen gustando tonto como siempre vale bicho maniaco que feorito tiene un ninkala vale, tiene tres pokemon vale cosas 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 vale vamos a ir a lo rapido que entrenare a macujita por ahi no tallare a un hariyama, no, entrenare a macujita quiero que la victoria sea con mis pokemon ya con mis fuerzas nada de, digamos, ayudas vale asi que vamos rapidito pilot voltaerra muy bien siguiente mincarra da que suave mincarra tomas ahora Vale, eliminado, yo creo que tengo dos, bien, en cada 20, vale, para sacar a un diurista, vale, eso que significa, ya está el 20, vale, ya, vamos a centrarnos en Macujito, vale, no puede controlar un PewDiePie, porque este va a tener un tornado de los Flupas, pero Macujito con un lanzarroca, que va a cada guarda que lo tiene, y no lo sabe ni contra ningún Pokémon, ni contra el Duo, ni contra el Wingull, ni contra el Espiaza, por ver, bueno, lanzarroca. El final del vídeo será con la evolución de ninjas, y si hay suerte, de Macujito también, si sube, si sube un Pun Taco, que tú dices, madre mía, un Flupas, Flupas, 800-22, madre mía, otro, vale, Macujito, 500-22, vale, y sigo siendo, y sigo siendo un ninja total como siempre, vale, a ver, a ver qué Pokémon quiere evolucionar primero, linkada, vale, no le voy a poner ninguna pega, porque es lo que quiero, vale, se convierte en un ninja, y me sale un ninja de la espalda, y a Macu, pues lamentablemente, a que aprende de bomba, hostia, ¿qué pasa?, me gusta, ahora que requiere aprender corte furia, o algo así, seguro, ¿no?, el doble equipo no quiero, el corte furia, sí, le vamos a quitar, a ver si, ataca arena, ¿vale?, con bofetor loco y asociado, bueno, caja de pecho, ¿qué aprende el chelito, no?, ¿qué aprende el chelito?, y ahora va, y ahora viene Matki, ¿vale?, que Matki, sí que no va a evolucionar, ya veis que no va a evolucionar, ¿vale?, en cuanto suba el 41, ya ha evolucionado, bueno, pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, me gusta si os ha gustado, dejad un comentario, añadid los favoritos, suscribíos al canal si no lo estáis, eh, compartid el vídeo con amigos, amigas, familias, eso ya lo han dicho, y bueno, pueden seguirme en Facebook, en Twitter, en YouTube, Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima